Un ciudadano, normal. De verdad, se considera un ciudadano normal. Manuel, un influyente vicesecretario autonómico que lo tiene todo a favor para dar el salto a la política nacional, observa cómo su perfecta vida se desmorona a partir de unas filtraciones que le implican en una trama de corrupción junto a Paco, uno de sus mejores amigos. Mientras los medios de comunicación empiezan a hacerse eco de las dimensiones del escándalo, el partido cierra filas y únicamente Paco sale indemne. Manuel se verá obligado a luchar contra una maquinaria de corrupción que lleva años engrasada y contra un sistema de partidos en el que los reyes caen, pero los reinos continúan. En concurso y tráfico de influencias. ¿Algo que declarar? Nuestros hijos nos unieron mucho, la verdad. Ven aquí, canijo. ¿Y si ya podemos jugar juntos hoy? ¿Tú bebes? ¿Tu hijo bebe? ¿Por casualidad? Bueno, nunca es demasiado tarde para enseñarle. Seguro que bromeas, pero genial. Stephanie es una joven viuda y mamá bloguera que goza de cierto éxito en el mundo digital. Su mejor amiga es Emily, una mujer atractiva y misteriosa con el don de fascinar a quien sea. Está casada con Sin, un exitoso empresario, además de ser madre del pequeño Nicky. Un día Emily le pide a Stephanie un simple favor, que recoja a su hijo del colegio para recogerlo en su casa más tarde. Pero eso no sucederá. Emily desaparece sin dejar rastro. Preocupada por su amiga, Stephanie comienza a indagar qué es lo que le ha podido pasar y con ayuda de sus seguidores en el blog, inicia una investigación que la llevará a descubrir cosas que tal vez no quisiera conocer. Hace cinco días, Emily desapareció. Te lo advierto, si osmeas en su pasado acabarás encontrando cosas aterradoras. No es una persona normal como tú o como yo. Nunca he visto a una mujer tan guapa que quisiera ser tan invisible. ¿Quiere vivir en un mundo donde la gente se sienta cómoda y valorada o en un mundo que funcione? Ahora libramos guerras nuevas, las soluciones antiguas, las militares, las diplomáticas. No funcionan siempre. Y hace falta una tercera solución. Y esa es Overwatch. James Silva es un experimentado agente de la CIA, enviado a un país sospechoso de actividad nuclear ilegal. Cuando el funcionario local Lee llega a la Embajada de los Estados Unidos buscando intercambiar información sobre material radiactivo robado a cambio de su paso seguro a los Estados Unidos, Silva tiene la tarea de transportarlo desde el centro de una ciudad en una peligrosa misión hasta una pista de aterrizaje a 22 millas de distancia. Lo buscan por espionaje. Es un policía corrupto de bajo rango. Que esté aquí indica que no es de rango tan bajo. Mucho cuidado. No, mucho cuidado tú.